De la mesa y de toda la comisión se lo trasladamos a nuestra consejera y a todo su equipo, que además de ser consejera es compañera diputada y en tan breve espacio de tiempo, desde que ha tomado posesión, ha venido a comparecer y a explicar las líneas de trabajo tan objetivas y brillantemente como lo suele hacer y por eso le damos las gracias a ella y a todo su equipo. Sin nada más, pues se levanta la sesión. Gracias. Gracias.